La presencia, básicamente, y como se imaginarán, después de lo sucedido del día de ayer, lo que hicimos fue esperar que durante la mañana fuera transcurriendo las cuestiones de investigación. Posteriormente me puse en contacto con el comisario Mayor Beltrán para saber quiénes quedaban a partir de ahora a cargo de nuestra comisaría local. Como jefe distrital va a quedar Gabriel Armentano y como jefe de comisaría va a quedar Roberto Bonaro. Ellos van a ser los reemplazantes de las anteriores autoridades. Mientras tanto se están llevando adelante las investigaciones del caso. La verdad que me alegro que esté llevándose este tipo de investigaciones cuando uno habla fundamentalmente con las familias de las personas que tienen algún hijo, algún hermano, alguien que lamentablemente consume lo que mayormente se pide, básicamente, es justamente poder determinar el ingreso de los estupefacientes. Me parece que este tipo de investigaciones lo que hace es justamente darnos una cuota de tranquilidad de saber que se está investigando. Sabemos que la investigación es una investigación importante que hace mucho tiempo que se viene llevando adelante. Esperemos que siga. Creo que también lo importante esta vez, porque se ha hecho en varias oportunidades, pero muchas veces lo que se encontraba es muy poquito. Esta vez se ha encontrado un poco mayor. Me parece que la investigación ha sido mucho más contundente y además se ha actuado en varios municipios a la vez. Así que esperemos que esto suceda. Le quiero, por supuesto, agradecer a las personas que han intervenido. Nosotros ayer hemos acompañado durante el día y posteriormente hemos hecho algún pedido que nos han hecho de la Fiscalía o de la Comisería, también acompañado de los pedidos de las Fuerzas y del área judicial. Y después todo lo demás, por supuesto, seguramente que la Fiscalía o el ámbito de la Justicia les dará la información pertinente. ¿Ustedes estaban al tanto de que en algún momento podría llegar un operativo de este tipo? No, la verdad que nosotros no somos informados de este tipo de cosas. Nosotros sí estamos informados de que se están llevando adelante investigaciones porque nosotros las solicitamos a las investigaciones. Como ustedes saben, nosotros vivimos en la ciudad. Casares es una ciudad chica, una ciudad donde todos sabemos que el consumo existe. Lo que no podemos y no tiene la pena que indiquemos con el dedo quién es la persona que consume. A esa persona hay que tratar de ayudarla. Creo que en este aspecto es muy importante la familia, es muy importante lo que podamos hacer desde la escuela. Ahora trataremos de intensificar o tratar de acompañar como se vienen haciendo las distintas políticas que tienen que ver con lo que lleva adelante la provincia o lo que podemos hacer desde el municipio. Pero básicamente creo que lo más relevante de estas cuestiones es que se pueda detectar justamente aquellos que comercializan porque es justamente lo que implica el ingreso. Hoy tenemos que tener en cuenta que el tema de este tipo de adicción es absolutamente transversal, no tiene que ver con ningún tipo de clase social. Cuando uno lee un periódico va a ver qué le pasa al empresario, le pasa al músico, le pasa al artista, le pasa al trabajador. Cuando uno lee los índices que a veces informan desde la Unión Industrial y demás, comprueba que hay un flagelo con relación al trabajador también. Es decir, inclusive dentro de la fuerza policial. ¿Qué expresó Beltrán sobre este tema? ¿Perdón? ¿Qué expresó Beltrán cuando... No, no, obviamente ellos tienen la preocupación de... Bueno, es un caso que los toca, ¿no? Porque hay alguien de la... Obviamente que hay que ver finalmente cuando termine la investigación qué grado de implicancia, si es que lo tiene cada una de las personas. En el momento de tanto, yo no voy a hacer ningún tipo de comentario al respecto porque la investigación está en curso. Pero obviamente, digamos, el hecho de que la noticia que en primer lugar trasciende y que se haya intervenido en una comisaría no es un dato menor. Entendente como... O sea, que anteriormente ustedes no tenían ningún trabajo en conjunto. No, no, para que quede claro. En estos temas hay una decisión por parte de la bonaerense que en la que se va adelante en las investigaciones claramente de no estar informando a todo el mundo. Porque si no, digamos, las capacidades de filtración, desinformación serían mayores. Y lo cierto es que yo prefiero que no me informen. ¿Ustedes tienen los nombres de los policías que están desafectados y de la gente común de Carlos Cazares que vienen en el día de hoy? Sí, tengo los datos, pero prefiero que sea la Fiscalía quien finalmente después, a medida que se van dando las informaciones porque ustedes saben que primero hubo algunas personas que fueron detenidas y ya no están detenidas. Hay algunas que todavía están detenidas, pero a lo mejor en el transcurso del día o de mañana quedan en libertad, me parece que no es pertinente que yo sea quien a lo mejor dé un nombre que finalmente la persona no tiene nada que ver, o sí, pero prefiero que sea la Justicia quien informe al respecto. Intendente, ¿cómo se hace para sobrellevar este caso, teniendo en cuenta lo que por ahí la sociedad señalaba, la convivencia entre la policía y el delito, para devolverle la confianza, por más allá que venga personal nuevo? Bueno, yo creo que la confianza en cierto punto tiene que volver porque se investigó, me parece que eso es un buen signo, creo que lo malo es cuando se dice que hay convivencia y no se hace nada, me parece que el punto de inflexión en este caso es justamente poder detectar y actuar en consecuencia y haber hecho un operativo como se hizo ayer, me parece que cuando se actúa es un buen síntoma, a lo mejor no nos estamos del todo conformes, quisiéramos más, pero la verdad que eso ha sido un buen gesto, una buena acción, me parece que es un paso adelante, anteriormente esto se hablaba mucho en la mesa de café, se hablaba mucho en la calle, pero no sucedía, bueno, es la primera vez, me parece a mí, por lo menos en el último tiempo que yo tengo uso de razón, de que ha habido una acción concreta de algo que siempre se hablaba y que no sucedía, me parece que la verdad que en ese sentido me parece que es un paso adelante, obviamente nos preocupa, la conmoción es fuerte porque obviamente no es un dato menor, pero es lo que ustedes dicen, uno más o menos maneja, pero uno no obtúa, quien tiene que actuar es la fuerza de la policía y la justicia. Pero en este caso fue gendarmería ese es el tema. Bueno, gendarmería tuvo que ver porque tampoco había la capacidad policial suficiente como para poder intervenir, me parece que tiene que ver justamente con esta cuestión, pero toda la investigación y todo lo que se llevó adelante tiene que ver con la misma buena herencia. ¿Tiene el conocimiento de que la persona que le encantaron los dos kilos de droga está en terapia intensiva, internada en el hospital? No, no tengo ningún dato concreto ni tampoco, como dije anteriormente, voy a hacer ningún tipo de manifestación con relación a la investigación, porque me parece que cualquier cosa que yo pueda expresar al respecto a lo mejor estoy cometiendo un error, así que prefiero en ese sentido. Simplemente quería manifestarles, digamos, quiénes son las nuevas autoridades, yo seguramente me voy a juntar con ellos el día viernes, entiendo que seguramente también se irán a poner en contacto esta semana o la semana que viene con ustedes, posiblemente, digamos, esa decisión va a partir de parte del jefe de la departamental y de las nuevas autoridades. Van a estar provisoriamente, iremos viendo con el transcurso del tiempo si, bueno, estas personas son las que finalmente van a quedar a cargo de la comisaría o si vamos a pensar en otros funcionarios, lo hablaremos también con el ministro, pero por el momento, digamos, lo importante es, digamos, que tenemos el reemplazo, que la comisaría va a seguir funcionando, la comisaría tiene otro grupo importante de personas, que también hay que acompañarlas y hay que apoyarlas, porque vuelvo a decir, me parece que dentro de esta situación lo importante ha sido que se ha intervenido y que creo que yo habrá que esperar, por supuesto, a ver cómo decanta, pero me parece que se investigue y que además se encuentre, porque muchas veces, como dije anteriormente, se hacía como grandes operativos y finalmente cuando se llegaba al lugar no había nada. Me parece que lo importante es como que esta vez la investigación fue más contundente y me parece que también nos da más tranquilidad. Como jefe de comunal, ¿qué impresión le causó que, bueno, que se esté investigando y que prácticamente esté ya certificado que haya connivencia entre la policía y los traficantes dentro del municipio? Si esto fuese así, cosa que, digamos, vuelvo a decir, vamos a esperar que termine la investigación, obviamente no deja de ser un dato preocupante. Lo sabemos, o sea, quienes vemos la televisión, quienes escuchamos la radio, quienes leemos los periódicos, sabemos que esta situación existe, que no solamente existe en la provincia de Buenos Aires, existe en la capital federal, existe en toda la Argentina y existe en el mundo. Inclusive hay innumerables series, algunas que son realmente autobiográficas, que demuestran que esta situación viene desde muchas décadas atrás. Y la razón de esto, digamos, para eso basta ver la situación de México, por ejemplo. Lo que esperemos es que esta situación no siga creciendo. Y por eso me parece que esta investigación ha sido importante. Creo que es un buen síntoma. Esperemos que esta situación siga sucediendo. Ojalá haya muchas más investigaciones, ojalá haya muchas más investigaciones que den resultados concretos, porque creo que eso en última instancia nos va a ir tranquilizando como sociedad de saber que se investiga. Independientemente de que pueda o no pueda haber algún efectivo, fue la propia policía quien investigó. Me parece que es un buen síntoma. ¿Van a ser gestiones ante el Ministerio de Seguridad respecto a, por ejemplo, lo que es personal, que debe llegar, o a lo mejor hace falta ahora en la comisaría? Estamos trabajando, ya justamente lo hablamos con el comisario mayor, el TRAN. Por supuesto que él está a cargo de eso. Ustedes saben que en el caso de Carlos Casares la policía no es municipal. La policía pertenece al departamento de Pehuajó. Pero indudablemente, igualmente, estamos en contacto. Como le comenté ayer, esperamos un poquito del transcurso de la mañana. Yo lo llamé a Beltrán. Él en ese momento estaba ocupado, pero posteriormente me llamó. Alrededor de las 4 y media, 5 de la tarde, nos reunimos acá en mi despacho. Estuvimos casi una hora charlando. Bueno, ahí fue donde se definimos las personas que iban a quedar a cargo de la comisaría local y quedamos en esta situación de esperar unos días para determinar si estas personas que están provisoriamente a cargo son las que definitivamente van a quedar o si vamos a pensar en algún otro tipo de efectivo, digamos, para que sean en cargo de la comisaría. Bueno, obviamente que ha sido una noticia que, vuelvo a decir, nadie esperaba que sucediera, sucedido esto, tomaremos las medidas del caso compartiendo, por supuesto, con quienes son los responsables, que es la policía bonaerense y fundamentalmente vamos a tratar de hablar con el ministro, por un lado, para señalarle nuestro beneplácito de que se hagan este tipo de investigaciones y la otra, por supuesto, de intentar ver si podemos de alguna forma fortalecer algunas cuestiones que podamos pensar. Pero creo que, vuelvo a decir, basado la situación esta de convulsión social que provocó, sobre todo el hecho de que ya se ha cerrado la comisaría, que algún banco haya tenido inconvenientes para abrir y demás, que la verdad fue una noticia fuerte, me parece que la noticia es positiva, vuelvo a decir, porque como bien decía Fernando o Juan, había en el ambiente social esta preocupación de que si había, no había convivencia, de si había, no hay determinadas cuestiones, porque me parece que se ha tomado la acción pertinente y esperemos que estas cuestiones sigan avanzando en esa dirección. Intendente, la armadora viene teniendo una prioridad que es combatir, bueno, la droga y se hizo varios allanamientos en la provincia. ¿Sería bueno que siga controlando todo lo que es el distrito de Carlos Casar y, bueno, todos los otros distritos? Sí, obviamente, como dije anteriormente, esto no fue una cuestión exclusivamente de Carlos Casar, fue una cuestión que abarcó varios municipios y que se viene haciendo, yo creo que fue el año pasado, que hubo un operativo muy grande en Bragado, creo que fue. O sea, me parece que, vuelvo a decir, si se va a resolver el problema, la verdad no lo puedo asegurar, pero me parece que son señales positivas de que al menos se investiga, de que al menos se logran hechos concretos, que no se hace un gran operativo para nada, me parece que es una buena señal para la comunidad. Vuelvo a decir, pasado esta situación de sorpresa, que todo nos provocó el día de ayer, creo que tenemos que tener la tranquilidad de saber que se está investigando y se está actuando en consecuencia de lo que el vecino solicita. Y también usted está por viajar, ¿tiene alguna reunión prevista con el ministro? No, en realidad estoy yendo a Buenos Aires ahora ya, tendría que haber viajado ayer, ayer obviamente por cuestiones que implicaban esto, no viajé, porque además el jefe de la departamental me pidió que esperara hasta el día de hoy para hacerlo y por eso también les pido disculpas que en el día de ayer no los atendí, pero había toda una cuestión de que nos parecía pertinente a ellos y también por supuesto a mí, de que lo ideal era esperar que transcurriera. Inclusive van a ver que hay algunas informaciones que están en algunos medios que cuando decante van a ver que no es exactamente igual. Por eso digo que hay que esperar. Me parece que lo importante en estas cuestiones es, pasado la situación, saber que tenemos nuevas autoridades en nuestra comisaría local y en el ámbito del distrito de Carlos Cazares, que el operativo por lo menos dio un resultado positivo en cuanto a lo que se encontró, por lo menos eso es lo que a priori podemos manifestar, por lo que ha manifestado la justicia. Y dijimos que la justicia siga trabajando y esperemos que efectivamente siga teniendo los resultados que está dando. Gracias.